Bueno, con vuestro permiso vamos a empezar dos o tres preguntitas, más que nada porque estamos todos... Seguimos en este pool de belleza, de estética, de moda tan estupendo y encima compartiendo este vino fantástico y se ha incorporado a esta reunión, a nuestra reunión, la persona que nos ha maridado esos aromas maravillosos, esos perfumes que nos embriagan con las notas del vino. Ella es Marta Tamayo y viene, lógicamente, como propietaria de una de las tiendas más bonitas de Madrid, Le Secré de Marais, lo podemos encontrar en la calle Hortaleza, pero además de eso ella nos va a contar cómo ha maridado esos perfumes, cómo ha elegido y por qué esos perfumes con las notas, en manera acorde con las notas de los vinos a Venecia. Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. Bueno, efectivamente nosotros, dentro de la gran variedad que existe en el mundo del perfume, hemos querido estudiar un poco las notas, los acordes y sobre todo la percepción olfativa que nos da el vino de Avenencia para poderlo maridar con determinadas fragancias. Sería un poco técnico hablar de ello en detalle, pero básicamente hemos notado muchos matices de frutos rojos, también de cacao, de chocolate, incluso también ese toque balsámico que tienen los vinos de Avenencia y hemos querido encontrar distintos perfumes para cada uno de esos vinos de una forma, no que huelan exactamente igual, porque no van a oler igual, pero que sí que vayan en armonía. La sensación de beber un vino, por supuesto empieza en la papila gustativa también, que eso no lo tiene el perfume, pero sí que se potencia el aroma del vino con el aroma de la fragancia. Y de alguna forma hemos encontrado un terreno de entendimiento entre los dos mundos que ya tienen mucho de por sí en común, para que luego al final el que degusta el vino, deguste un perfume que le vaya bien y que le, bueno, en consonancia con ese aroma y ese olfato que nos percibimos. Ha dicho una palabra que para mí resuena y es elegancia. Elegancia es precisamente armonía. La armonía tiene mucho que ver con que nada de Centoni, que todo esté lógicamente en un mismo plano y eso es lo que han hecho desde el sector de Magué con el vino y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí con la belleza, los perfumes, el vino y las joyas. Todo en ello, en todo hay naturaleza, en un perfume hay naturaleza, en tus joyas hay naturaleza, en tu vino hay naturaleza y cómo no va a haber naturaleza cuando estamos hablando del cuidado de la piel, del cuidado del cuerpo y del bienestar, que empieza desde dentro y va hacia afuera. Una vez que hemos hablado de todo esto, solo me queda una pequeña pregunta. ¿Cuál es tu aroma favorito? Ay, tengo muchas. Mira, yo soy una enamorada de los perfumes, pero desde mi más tierna infancia. Entonces mi aroma favorito, no sé cuál es, pero sé que hay colonias que me apasionan. Además yo mezclo muchísimo, pero no te sabía decir cuál es mi colonia preferida, porque soy absolutamente infiel en ese aspecto. Un aroma que me gusta, me gusta un olor a jazmín, me encanta, un olor a campo, a limpio, a lavanda, todo eso me encanta. Me gusta el olor que viene de la fragancia a limpio, el olor de la niñez. O sea, un niño recién nacido me encanta cómo huele. La naturaleza en una palabra. Exactamente. ¿Tu olor favorito? El limón. ¿El limón? Cítrico. Sí, lo que es la flor del limón. Ah, la flor del limón. Es muy parecida a la flor de azahar, ¿no? Sí, pero a mí ese olor me apasiona. En mi casa tengo un limonero enorme y siempre huele a azahar. ¿En alguna joya tuya podemos encontrar la flor del limonero? En la colección que se ha presentado ahora hay una flor que se parece muchísimo a la flor de un limonero. Quiero verla ya. No lo puedo, no puedo esperar más. Juan, ¿tu aroma favorito? Bueno, yo uso, como todo el mundo, intento ver algo que vaya con mi piel, que la piel es en la que transmite buen olor o mal olor. Entonces yo he descubierto un perfume de Bosch que parece ser que tiene fragancia de rosas con tabaco. Pero no lo uso solo, yo voy a daros una primicia. Un amigo mío tiene una tienda de estas que hacen perfumes, que no son los perfumes de marca, pero que dicen similar a. Y entonces un día me di un perfume y dice, prueba esto. Me lo puso en la varita, lo olí y me olvidé la varita en el bolsillo. Y bueno, me la llevé y seguía oliendo. Entonces desde ese día le compro esto y lo que hago es que mezclo el perfume que uso siempre con este. Pero un aroma, un aroma natural. Una amapola, jazmín, le ha dicho un cítrico, el limón. Ella también ha hablado de una... Rosas, rosas, rosas. Es fresco y es muy prevenido. Sí, pero incluso en mi perfil en el teléfono tengo una fotografía de rosas. Es algo que... Y ya voy a hacer la última, última pregunta porque es una curiosidad que tengo que teniéndolos a todos reunidos no voy a poder evitar. Y es la siguiente. Si fueras un perfume, si fueras un olor, si fueras la esencia de un olor natural, ¿qué olor serías? Una fragancia, me estás pidiendo. O sea, un olor delicado. Un olor natural. Un olor natural. El olor de un bebé. El olor de un bebé. Eso quiere decir que tiene una inocencia que es buena, pero también nos indica que es muy buena gente, que eso sin duda lo sabemos todos. Es muy difícil porque yo además creo que la fragancia o el olor de cada uno, de la propia piel de cada uno, ya demuestra mucha personalidad. Y te muestra el camino a seguir en torno a los perfumes. Entonces utilizo un perfume dependiendo de cada ocasión o de cada momento del día. Quizás me identifico también como Maribel en el olor de un recién nacido, que es de lo más puro que hay. Pero si tuviera que decantarme un poco... Si pudieras preferirte con un olor, ¿cuál sería el olor para ti? El olor a lluvia. Me gusta mucho el olor a lluvia. Hay un perfume de Frederick Mahl. Que se llama Ángeles bajo la lluvia, que es uno de mis favoritos y es fantástico, fantástico. De hecho ha sido una de mis últimas adquisiciones en tu tienda y que cada vez que me lo pongo no hay persona que me diga, ¿a qué hueles mi chifla? Y precisamente yo creo que va en la línea de lo que acabas de decir, ¿no? Y es esa sensación la que produce cuando te lo pones. Si fueras un olor, una fragancia, tú si tuvieras que definirte como un aroma, ¿cuál sería? ¿Qué aroma? Y no me vale que me digas el mismo de antes. No, 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 no. A mí me pasa una cosa. Yo soy de Cádiz y dependiendo del viento que sople, atrae hacia la playa algas o no. A mí el olor de algas que recién ha traído la marea me apasiona. Es un olor que muchas veces huele desde la otra punta de la ciudad y me voy a la playa. Es un olor a mar, un olor intenso a mar. Sí, un olor intenso a mar. Me gusta mucho. ¿Perdona? Y aquí van a salir unos maridajes fantásticos. Estoy viendo fantásticos. Ah, bueno. Es muy limpia, pero es olor a mar, a algas, a la madera seca, por el salitre, con el sol, con la arena. Muy de Cádiz, muy del Atlántico. Bueno, y nos falta. Nos falta, Juan. Nos falta, Juan. Si fueras un aroma, ¿qué aroma serías? Bueno, pues el aroma que tengo la suerte de disfrutar todos los años, de un lugar en la Sierra de Gregos, que tiene una campiña tremenda y que diría que es un aroma que cambia constantemente. Depende en qué época del año estés, aunque ya no existen épocas, ya no hay estaciones, pero bueno, por ejemplo, en el otoño, lo sabes porque los árboles empiezan a caer las hojas y a convertirse en color amarillo, hay un aroma totalmente diferente al que hay en la primavera. Me quedaría con eso, porque incluso lo llevo conmigo cuando... Está en tu esencia, ¿no? Exactamente. Bueno, nada mejor para venirnos y hacer honor al vino que nos une y al vino que compartimos y vamos a brindar con ello y brindemos por estos...